El compañerismo. Compañerismo y un gran líder como Ninto. Una cualidad mía, creo que fue la personalidad que tuve. Por el tema de que, o sea, yo arranqué de grande a jugar de vuelta y bueno, para estar para atajar en un equipo como Cipolletti, acá en la zona hay que tener mucha personalidad por el tema de que es un equipo grande y bueno, y jugás con gente. Y me gustaba jugar en la cancha roca, más que nada por el tema de que era un clásico y bueno, era como más... Me puteaba mucho y eso a mí me subía más un poquito más la adrenalina y la verdad que me gustaba, o sea que me puteé. O sea que es como que yo le tomaba el pelo a la gente, una cosa así, viste. ¿Cuál era el argentino? ¿Cuál era el argentino? bauvejo de Razión de la manría. El gordo se Marvel, peleamos mucho y era... era bueno. era bueno. Semifinal con Alvarado, un partido que ganábamos 3 a 1, nos terminamos empatando 3 a 3, bueno, ganamos penales y me tocó atacar dos penales. Un compañero, el compañero de Argentino B, creo que fuimos todos, fuimos todos compañeros, por eso se logró lo que se logró, pero bueno, Willy fue un gran compañero y fuimos grandes contrincantes del acto. Más importante de un partido, de un partido, no de un campeonato, creo que fue una tajada contra Alianza en cancha nosotros, que íbamos ganando 1 a 0 y le tapó una pelota en el último minuto al delantero, el 9 grandote que tenía, no puedo acordar el nombre, pero eso fue muy importante porque era un partido local y teníamos que ganar el Antinove. Y de campeonato, para mí, fueron los penales contra Alvarado. Y creo que el viaje, no tuvimos muchos viajes muy largos en el Argentino B, pero un viaje que recuerde, pasado nos pasó de todo, me parece que fue contra Huracán, que se nos rompió el colectivo y terminó arreglando el colectivo. Jajaja. 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 Jajaja.